Hermenda, película de terror. ¿Fuelta esta? Pa, la pa, 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 pa... Eso, 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 eso. Siga así, siga así top, tigre, siga así top, plus... Tonto igual. Ahí, ahí, ahí. Este es rollo. Tigre todo,逃, tigre todo el queso. Tengo una brota que tiene esto. Echando monedas, echando monedas, ponte ya, traspete como puedas, mira simplemente me atrapo en la red de mañana, mira le doy más rápido porque no quiero irme a la cama, mamá donde estás, mira yo quiero cinco euros para poder fumar, es que no tengo nada, se me pasa el bolsillo, mañana te cuento ya cuando lloro chiquillo, te lo cuento de verdad, película de terror, película de terror de mi cara a las dos, de verdad, te lo cuento, yo que sé, cuentos tengo demasiado, incluso con la base de la guitarra, tocar puedo estar tocado, mira tengo tocado, ¿Por qué? ¿Por qué? Mira simplemente me quedo a las tres, voy de cuatro en cuatro, y mañana con el cinco matará a Toyaco, mira simplemente los números, me quedo así, sabes que si no en el fúmeno me pongo húmedo, si veo chavala, ¿dónde están? que nos vamos por las balas, las balas mañana, mañana me cuentan, yo estoy aquí fumando y vení una senta, coño el puro, se me consume, no tengo ni duro, ya me abrí la otra que se hace que le entorra. ¡Tara! La derecha ya no me aguanta. Hola, Claudio. No, no ha salido. Y yo cómo flipa, hermano. Buela, tío. Vamos de blues. Joder, casi, tío. ¿Y esto qué? Vamos de blues. Yo soy el primo de Diana y Joe Blink, pero con menos droga, ni buzo. Yo lo escucho caer, tío, yo lo escucho caer, tío, no sé ni lo que me corte, se me falla, no como tú, vine a tu poner, no sé yo te la vino, tengo que traigo todo lo que tú quieres, tiene que dejar bien, suelta la planera, pico demasiado, tengo tanto colocado que ya no quiero más, oh se me va, mira los cuadritos, me empieza a decir yo, yo soy el chiquitito, ¿te acuerdas de aquellos tiempos donde improvisamos a mal tempo? Chamba, ve a canto un temito.